Bueno, bueno, lo que os traemos aquí... ¡Por fin! Una caja de Ultra Prisma Así que, bueno, este vídeo va a ser en dos partes Sí Aquí Mano Mágica va a empezar con la primera parte A ver si sacas a Cintia Fular O bueno, o el sol galeo dorado No nos importa No te emociones mucho porque la cámara se mueve, la mesa se mueve Un momentito, por favor A ver, ahí para que se vea chuli Estamos emocionadísimas Vale, entonces... Me ha quitado el lado que suelo abrir yo ¿Habler yo? Abrir yo Vale, entonces, bueno, vamos a abrir 18 sobres Sí Y bueno, ¿qué vamos a separar? ¿O qué nos vamos...? ¿Qué objetivos? A ver, objetivos son Cintia, tienen que ir fuera Vale, ¿y qué más? ¿Y raras River, por ejemplo? Bueno, sí Si quieres O la River se pone a ser un montoncito para luego poder... ¿Cómo se dice? Clasificarlas más rápido Porque si no luego las energías dejan hasta bien aparte Sí, bueno, a ver, ya me estás pidiendo demasiadas cosas Ya la está liando desde el principio Creo que está al revés Bueno, bueno, vamos ahí... Vamos a ver... Vamos a liarlas ¡Guau, guau! Un Bronzong Eh... Vale Colucha Ah, por cierto, Gible, de esto me quiero hacer un mazo o algo A ver cómo funciona Me recuerda mucho a... Al mazo que tengo de Garchon Sí, es verdad Está chulísimo, me encanta Stunky Turdwick Electabuzz, muy guapa la ilustración ¡Oh! Y rara... Ah, no, no es rara, ¿no? No, no es rara, ¿no? Purugli Toma Bueno, un empolio Bueno, no te quejes Empolio, que le quiero para mi pedazo de mazo de empolio Madre mía, los sobres vienen selladitos, ¿eh? Sí Bueno, vamos a por el segundo Ya daré código ahora, ¿vale? Sí, sí, no os preocupéis Creo que he hecho bien el rupo Pero ahora no me acuerdo O ese creo, no sé yo No, es que no lo sé Mira, un Primplug ¡Uh! Oranguru, glamiado Que poco me gustan las ilustraciones de Oranguru, ¿eh? ¿Te pasa? No ¿O solo me pasa a mí? Te pasa a ti, tía ¿En serio? No lo sé Y Poudon Y... Es rara, Rivers, ¿no? ¡Uy, saladle! Esta, ah, no Esta creo que es rara ¡Qué bien, un Ippodon! Bueno, tercer sobre Y ya se está haciendo derrogar aquí la cosa Venga, venga Que tienen que empezar a salir cosillas Madre mía Los sobres vienen... Aquí sí que va a haber otro reto, chicos Si queréis otra caja Me cago en la leche Tenemos que llegar por lo menos a los 500 likes ¿O qué? Mínimo Por lo menos Pero en las dos partes de los vídeos, ¿eh? Sí, sí, si no... ¿Este la está? Es el helado Vale A ver, espera ¡Cintia! ¡Bueno! Primera Cintia Bien, bien, bien La colocamos ahí Para nuestros playset Jungos Cherubi Pip-Loop Snowbird Murkrow Bueno, un Río Luego un Reverse Y... ¡Oh! ¡Me pagué! ¡Surki-Tri-GX Arcoiris! Increíble Que no coleccionamos arcoiris Pero a nosotras nos sale Exactamente ¡Qué bonita! Bueno, así se queda Bueno, así se queda No sé esa como andará de rangos de precios No tengo ni idea Bueno, a ver, no sé para qué lo digo Porque sinceramente ni las quiero vender Ni las quiero cambiar ¿Cómo es? Te la voy a enfundar, ¿vale? Porque me da miedo Aquí hay... A ver... Me da miedo A ver, yo quiero aquí un partidario fular Venga, venga Que tiene que salir esa Cintia Vale, aquí está Bueno, la primera carta Y ya tenemos arcoiris Un Surki-Tri Toma ya A ver... ¡Madre mía la que hemos tenido! ¡Buah! Es que increíble Mira la... Roselia Cosmo A ver, también tienen que salir holo, ¿eh? Sí, claro, claro Lopuni Y... Un fan roto Bueno, fan roto Yo te voy clasificando esto Mientras tú abres Véanlo Súper bien Bueno, chicos, ya sabéis Todas estas cartas van a ir al Pokémon Car Market Por si os queréis pasar y tal Nuestro usuario es Yjoen con Y2L Y listo No hay más que decir Sigamos Bueno Venus Electric Memory Fluzzle Gible Roselia Chimcha Me mola El fondo Pachirisu Escolupi Un Yanmega River Es que bonito Drapion A Drapion le estoy empezando a coger un poco de tierria ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé tía, a mí me sale siempre ¿Qué te ha hecho Drapion? Drapion Pues porque en la presentación me acuerdo que me salía Drapion, toma Ah, no, a mí también ¿Qué piensas? A ver Bueno, bueno, bueno Madre mía, los sobres vienen como... Que no quiero hacerles mucha pupita Dios, un surquitriarco iris A ver, código ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es esto? El surquitriarco iris Pues una especie como de árbol Manafil Ay, me encanta, qué bonito ¡Otra cintia! Lo ponemos por aquí Joder, esto sí que es amortizar bien la caja con tantas cintias Para hacer rigor recuento, ¿sabes? Jungos Stunky Rivers Y... Un guabai Esta es holo, ¿no? Perfecto Las holo las voy poniendo todas juntas también, ¿vale? Vale Porque si no luego al final... Es un lío Bueno Siguiente Ay, qué emoción O sea, en esta parte por lo menos tienen que salir un par de cosillas más No sé, hija, porque yo, la verdad Cada vez que abro sobres Pero si tú tienes buena suerte, tía Qué suerte Janma La suerte de... Ah, mira qué bien El de acero ¡Oh, qué bonito! Y creo que este no lo teníamos No Exegudor En español no nos ha salido, ¿verdad? Eh, no Y el estadio este es bastante bueno Para acero Que se han pasado en esta colección Han dicho, venga, acero, venga Este código no es para regalar, ¿no? No sé Tú vete regalando Bueno, ya... Cada dos o así Cuatro, ¿no? Voy regalando más o menos cada tres Vale Bueno, pues seguimos Esto ya está organizado Más cosas Borra Venus Croagong Bronzor Gible Pachirisu Yanma Un Glameable Reverse Otro más Y... Bueno, un código cero A ver Toda mi mesa llena de papel Esto sí que es para vosotros ahora Canjear, canjear Oye, si os sale algo, decirlo, ¿eh? Esto, a ver, bueno Se ha visto el color, pero da igual Porque realmente puede ser una holo, ¿sabes? Oh, no Bueno Energía Order Paz Monferno Venga, que aquí hay algo, chicos Salandit Turtwig Riolu Croagong Univir ¡Oh, qué bonito! Luxray Reverse Y... ¡Toma! A ver cómo se dice en inglés Dark Man... Necrozma Main será, ¿no? Sí No, Dusk Main Necrozma Bueno, pues muy bien Otra GX Ostras Espérate que te la voy a enfundar El dibujo a mí no me mola mucho ¿No? Por eso no me he emocionado A mí me gusta No sé, es raro Hombre, no sé mis preferidas del set Pero... ¡Qué bonita! Bueno, pero está bien que nos vayan saliendo cositas Eh... Y todavía nos quedan Dos, cuatro, seis, ocho ¡Madre mía! Ocho sobres A ver Joder Energía Una rotón de estas A ver, que no se quiere enfocar No quiere ¿Más? Vale Cosmoem Roselia Gible Electabud Un chimchar Oranguru, tu amigo Enriber, ¿sí? Sí Y Poudon Y Poudon me mola la ilustración No sé, llámame loca Me voy a hacer un mazo de Poudon, tío Venga, ya No, no A ver Vale Energía fuera Bueno, yo creo que completa ¿Este lo has dado? Ese no, doy el siguiente Vale Vamos a que todavía queda Vamos a 8 minutos A ver Aligerarse un poco Vamos a Oranguru Missing Clover Manafi Pasimian Sinks Unexegued Magdal Oh, qué chulo Sí Pizzle Bueno, una Rotom Reverse Oh, genial Genial Jolo Pues ese grito ha sido de ilusión tremenda, ¿no? Pues sí, solo nos han salido dos cintias, ¿eh? Pues solo Hombre, tía, a ver Ya verás, que por ahí te tiene que salir otra más Este código para vosotros Yo no sé ya si se ha visto el color, ¿no? He intentado que no Entonces que tu cámara te está haciendo boicot, ¿no? Ya está ¿Cuántos sobres queda? Pues unos cuantos Vale, tengo que ir más rapidito 6 Así que vamos a ir Wumsos No he leído, Spiritum Riblum Weasel Riolu Gible Kroagung Bueno, un Torterra River Y Abomasnao A ver Quitamos la energía de aquí Bueno, vamos a tener energías por último Oh, has hecho spoiler Creo que he hecho en unos cuantos Pero bueno Claro, como no te estoy mirando A ver Uh, un Primplup Pokémon Fan Club El primero que sale, ¿no? El segundo No, el primero Riolu Diglett Piplup Salandit, me encanta la ilustración Discofuego y Oh, Seiming Que está chulísimo Que a ver si no sale el Seiming Hollow Seiming Hollow Ah, es verdad ¿Qué se nos falta? Código para vosotros Muy bien Te quedan Este y cuatro sobres más Así que venga, venga Tú puedes sacar algo Bueno, aunque con el surquitriarco iris Es que ese ya ha sido mucho Ha sido demasiado Así es Yanma Weasel Reverse Y ¡Oh, Pulele! Toma, lo quería Bueno, pues ya lo tienes Genial Vale Vamos a ver Es que veo las aperturas de todo el mundo Y a todos les salen Tapulele, no sé qué Ya Ya me encanta la ilustración Mola el Reverse Está chulísimo Vale Estamos Energía Acero Driblum Gabay Luker Bueno, no sé cómo se dice el silbato Carnivine Hanson No, eso es un nombre No, Hans, pero ese es el silbato Ah, vale Un Cresselia Y Mow Rotom Bueno ¿Cuánto quedan? Dos sobres, ¿no? Quedan tres con el que estás abriendo Da un par de códigos y Código para vosotros A ver Bueno, al menos tienes que sacar otra cosilla más Te tocaría a ti, vamos Digo yo De verdad, que yo siempre elijo el lado que no tiene cosas Ibi Magmar Un Likiliki Y ¡Oh, qué bien! Sí, me enjolo Qué bonito Precioso Y quedan dos, chicos Y ya terminamos esta primera parte Que se ha hecho muy larga, ¿no? A ver Bueno, no os olvidéis luego de ver la segunda parte, por supuesto Y darle like a este vídeo Porque tiene que llegar a 500 para traer otra caja Sí, ¿no? ¿Este lo has enseñado? No Vale A ver Pues seguimos con una energía fuego Purugli Una energía unidad de estas Que no sé cómo se dice Me lo he inventado el nombre Morelul Magmar Chimchar ¡Ay, Dios, que ahí viene algo! ¡Ay, Dios, es Nissel! ¡Oh, Magne Manit Reverse! Un Rampardos Rampardos Jolo No tenía constancia La verdad que el jolo Se ve poquísimo Sí, lo veo Pero bueno O sea, a mí me han salido todas las jolos Oye, perdona Un surquit de arcoiris, ¿eh? No, tía Pero solo me salen jolos No compitas con el poder de mis manos En las posterbox Bueno, y el último sobre Espera, a ver La lucha del sobre contra el humano Tú puedes Madre mía, los códigos Los sobres Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado esta primera parte A ver Enfócate Ya está Bueno, vamos a ir Lily Bueno, la primera Lily que sale Escolupi Likitun Chimchar Un pasimian ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! El coronavirus Y Alolan Sandsland Bueno, chicos Pues esta ha sido la primera parte No os perdáis la segunda Porque se tienen que venir Muchas más cosas O sea, en la segunda tiene que venir todo Está con cara de resignada, ¿eh? Aunque no la veáis Y darle un buen like Tenemos que llegar a los 500 Y os traemos otra caja Y hasta la segunda parte ¡Un saludo!